¡Va por ti, Antonio! ¡Estoy listo! ¡Bardo! ¡Vamos al aire! ¡Ale! ¡Vamos! Tanto transmina y huele Que te echa tu chiquillao en la cabecita Hay que tanto transmina y huele Que jarbaquita de las indias Rebuja y ta con limón Que jarbaquita de las indias Rebuja y ta con limón Cuando tú quieras, primita Que yo le cuento mis penas Arde la puerta real Y arde la puerta real Y arde la puerta real Cuando tú quieras, primita Cuando tú quieras, te va Arde la puerta real De acuerdo Nena, va por ti Ay, bendito Descolorí, ay, que es quien te quito de chiquita del color La quito de chiquita del color Ay, se la quito un marinerito compao A la abritita de amor La quito un magao, harinerito compao A la abritita de amor Cuando se entran cae Por la bahía Se entran el paraíso De la alegría De la alegría Prima de que te quito de la alegría Cuando se entran cae Cuando se entran cae Ay, pulo Ay, ay, moscura, moscura Mi calle está sin faro Mi calle está muy oscura Y en cambio tu brazo leite Que resplandece Es de hermosura Y en cambio tu brazo leite Que resplandece Es de hermosura Tengo una novia primo Se llama Carmen Aquí están los papeles Pa' yo casarme, bebé La licencia de Roma Ay, estaba escrita Que quiero yo a mi novia Ay, desde chiquita Cuidadito 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 O vos con ella Cuidadito O vos con ella Qué hermosa, moza Qué hermosa, moza Moza, doce millón Vamos allá Olé, olé Paña Te veo vida doble Tengo más ganas alegría Que cuando me vi Entra en tu nombre Alegría yo no tengo Tengo que iba No me vi Entra en tu nombre Ay, cuando te venga Por mí Canto donde me va Lleva Te he enviado una huertecita Con las murallas Arreglada Vamos allá Ale Irde Bien Ale! 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 Ale ¡Vaya! 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 ¡Se derraman los toreros cuando juegan a morir! ¡Ay que te chalero! ¡Que te janas la vea! ¡E la carita mi beba! ¡Ay que dunas y un venga! ¡Que lleno el puño de un lado! ¡Eli! ¡Ay tin tin tin! ¡Yay tin 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 tin! Que esa baterita me quiere llevar, que esa baterita me quiere llevar de riquiti, de riquiti.